El sector pecuario paraguayo se verá beneficiado con un nuevo y moderno laboratorio de bioseguridad que podrá ser realidad gracias a una donación de 18 mil millones de guaraníes provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. En el año 2007 se había iniciado este proyecto, la construcción de un laboratorio para fortalecer la gestión del Servicio Veterinario Nacional como una forma de dar garantías mayores aún a los países y al mercado local de todo lo que producimos en este sector, la dinámica propia del sector público, las complicaciones que se dan por ser una donación del FOSEM, hizo que esto se vaya postergando y quizás un poco también la gestión que se llevó adelante hizo que ni bien asumida la cartera de Estado nos hayamos puesto el objetivo de llevar adelante este laboratorio, que inclusive en algún momento quedó hasta por ser descartado, ya tanto tiempo después parecía como que no llegábamos al objetivo y finalmente lo que parecía imposible se consiguió. Hoy estamos ya iniciando las obras de este laboratorio, son un poco más de 18 mil millones de guaraníes que van a ser utilizados para fortalecer la gestión del SENAXA, del Servicio Veterinario, finalmente eso fortalece al sector agropecuario y fortalece al país. Es un proyecto con recursos del FOSEM, recursos regionales del MERCOSUR, para que las asimetrías que tenemos a nivel regional se vayan acortando. Es un proyecto que también contempla la capacitación, el equipamiento y los insumos que se van a necesitar en este laboratorio en una primera etapa de funcionamiento para finalmente, como decíamos, llegar al gran objetivo de fortalecer aún más la gestión del SENAXA. El ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, comentó que la nueva obra podrá suplir al antiguo laboratorio que posee el SENAXA en fortalecimiento del sistema ganadero. El SENAXA actualmente tiene un laboratorio que data de los años 60, es un laboratorio que si bien es funcional, ya precisaba ser renovado, precisaba ser puesto en condiciones de un país como Paraguay, que hoy ocupa lugares de preponderancia en términos de producción de proteína animal. Entonces, este laboratorio lo que va a venir a hacer es fortalecer el trabajo que se está haciendo dentro de todas las certificaciones, los requerimientos y las actualizaciones del siglo XXI para un Paraguay que se ha posicionado como un productor de alimentos, particularmente proteína animal de excelencia para el mundo. Fortalecer al sector pecuario, no solamente al sector bovino, sino también a otros sectores que van a encontrar en este laboratorio la posibilidad de mayores garantías. Estoy hablando de cuestiones relacionadas al sector porcino, al sector aviar, al sector ovino. Y no solamente, y creo que es muy importante, va a beneficiar al segmento de los grandes productores, sino va a ser transversal a todos los productores. Entonces, creemos inclusive que va a beneficiar aún más a los pequeños productores, los más de 135.000 productores que hoy están vinculados a la ganadería y que con este laboratorio van a tener una oportunidad de mejorar aún más la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos que producen. La empresa adjudicada para la construcción de la obra es Tecnodil y se estima la culminación de la misma en 24 meses.